El proceso que el gobierno entiende que es definitorio, ¿no? Después de que se había logrado sacar la privatización de Aerolíneas de lo que era la ley Bases, aquella vieja ley Omnibus, a través de un decreto, el 873-2024, que publicó el gobierno en los de octubre, declaró Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Parece que están los votos del PRO, parece que están los votos de la Unión Cívica Radical, para avanzar en el plenario. Precisamente el oficialismo ya retomó la discusión de la privatización de Aerolíneas, por eso es que tenemos en comunicación a Pablo Seriani, que es expresidente de Aerolíneas Argentinas. Pablo, gracias por atendernos. Fernando Borroni, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar. Bueno, ¿cómo está la situación al día de hoy? Tengo entendido que usted ayer expuso como presidente de Aerolíneas Argentinas ante esta comisión que está avanzando. Hoy expuso, todavía está la comisión funcionando, aparentemente ya tienen el dictamen de mayoría, y bueno, la verdad que no se expuso ninguna razón ni ninguna justificación por la cual tendría sentido privatizar la empresa. La realidad es que con esto se pone en riesgo la conectividad, porque un criterio de rentabilidad y de ganancia no va a conectar a los argentinos y va a dejar muchas localidades sin conexión, pero aparte, y lo más grave, es que se está rifando el patrimonio nacional, porque la compañía tiene un montón de activos y lo más probable es que en un proceso de privatización podamos haber un vaciamiento de la compañía y un deterioro muy grande en patrimonio nacional. Decías, Pablo, que no se escuchó un argumento que pueda justificar el intento de privatizar Aerolíneas. Tengo entendido que precisamente en el 2023 se alcanzó un equilibrio económico con un resultado positivo, 32 millones de dólares. Si no es entonces una cuestión de costos, ¿por qué crees que es? Sí, hay por un lado un componente ideológico de decir que el Estado no tiene nada que hacer en donde pueden hacer negocios los privados, y después hay un componente de negocios, obviamente, ¿no? Que es que, o sea, este gobierno defiende los negocios de distintas empresas y personajes, que lo que van a hacer es beneficiarse de los activos de la compañía que fueron generados con el esfuerzo de todos los argentinos, ¿no? Claro. Hay una cuestión ideológica, una cuestión de interés material, que va a ser a costa del desarrollo del país y a costa del bienestar y la conectividad de los argentinos. Claro. Pablo, ¿qué tal, Marco Citadini? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Marco? Pensaba que, obviamente, el gobierno tiene una fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados bastante exigua, que unida al PRO incluso no alcanza. ¿Qué es lo que está pasando con algunos legisladores que incluso, digo, pienso, por ejemplo, en el senador Pablo Blanco, que prometió que en realidad prometió su voto en favor de la ley base porque sacaban de las privatizables a aerolíneas argentinas, ¿no? Y hoy no todos los radicales parecen estar convencidos de que tiene que seguir siendo del Estado. Ahí hay un problema también que estamos teniendo, ¿no? Sí, claramente, ahora van a obtener dictamen, pero bueno, ahora tiene que ir al recinto, ¿no? Y esperemos que en el recinto prevalezca la conciencia de que, sobre todo en el Congreso, de que el país tiene que estar conectado, de que la conectividad es fundamental para las provincias, ¿no? Hola. Bueno, me parece que se cortó la comunicación con Pablo Seriani, qué lástima. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar. Está claro, no hay argumentos, no hay argumento económico. El único argumento es ideológico, si es que alcanza como argumento. Es decir, ellos quieren de todas las formas vaciar el Estado. Y por supuesto que además Aerolíneas es un...